El día más grande Lo cuenta Juan XXIII Era el día de su coronación como Papa de la Iglesia Católica En medio del entusiasmo de la gente Se acercó un periodista a preguntarle Santidad ¿Cuál ha sido el día más feliz de su vida? El Papa sonriente y bueno Sin pensarlo dos veces respondió El día más feliz de mi vida es el día ya lejano de mi bautismo Seguramente quedó extrañado el periodista Quizás también nosotros Pero el Papa lo tenía bien claro Si te agradó nuestros videos Suscríbete a nuestro canal Da a la campanita de notificaciones Regálanos un me gusta Comparte con tus amigos Síguenos en nuestras redes Si está a tu alcance Ayúdanos a ayudar a través de Paypal Por el correo Unavosgrita ArrobaGmail.com Dios y su Madre La Virgen María Te bendiga Te bendiga